Me estoy huyendo de ganas por enseñarles lo que tenemos aquí La bebé llorona con los juguetitos Aquí tienes a tu bebé llorona, a ver ahora como le calmas Vamos a hacer los 10 de tu empleada Esta, esta Sí, vamos Venga Una, dos y tres Sí Esto es tu pan Esto aquí, voy a tostar el otro ¡Cumpleaños feliz! Cuchupletillas, antes de ir con el vlog os vamos a enseñar unos clips donde IMC Toys se puso en contacto con nosotros para darle una sorpresa a Martina y proponerle un reto Así que la verdad es que es súper chulo, espero que os guste muchísimo Y después de esto ya os dejo con el vlog de su cumpleaños que os va a encantar porque bueno Vinieron nuestra familia, Martina se lo pasó genial y estoy segura de que os va a encantar el vídeo entero Os mando un beso enorme Cuchupletillas, tengo una súper sorpresa divertida para Martina Me estoy muriendo de ganas por enseñarle lo que tenemos aquí porque le va a encantar ¿Sabes qué cuchupletillas? Tengo aquí a estos tres pequeños bebés llorones pero que son muy monos y muy divertidos Estos son los tres bebés llorones, me diréis que no son monos, es que son preciosas Esta primera de aquí es Lala, la segunda es Lea, que a mí me recuerda muchísimo, amor mía Y la tercera es Connie, me diréis que no son chulas, son preciosas y muchísimas gracias porque van aquí atadas a su sillita Pero bueno cuchupletillas, no vamos a darle así sin más a los bebés llorones a Martina Lo que vamos a hacer es hacer un reto con ella que va a ser súper divertido y creo que la va a encantar Aparte de que esto ella no se lo espera para nada, así que se va a emocionar un montón cuando vea a los bebés llorones Vamos allá con el reto a ver si Martina es una pequeña gran mamá Y quedaros hasta el final porque vamos a sortear tres bebés llorones en el canal Así que no os lo podéis perder Como yo ya sé que esta va a ser la favorita de Martina porque la conozco muy mucho Pues esta es la que vamos a utilizar para el reto ¿Qué os parece? Marti, ven que te voy a dar una sorpresa Corre, ven Oye, ¿por qué viene gateando? Que será la sorpresa Martina Pero si quieres que te lo dé Tienes que demostrarme que eres una pequeña gran mamá ¿Vale? Si tú tuvieses un bebé ¿Qué harías si el bebé llorase mucho? Tiene que comer un chupete Porque tiene que comer ¿Y que comen los bebés? Porque come puré Pescado con arroz ¿Pescado con arroz? Sí Teta también ¿Teta también come? Sí ¿Y lo bebes también comen biberón? Sí ¿Verdad? Sí Muy muy bien Y si llorase ¿Tú le podrías cantar una canción para que dejase de llorar? De lo que canta Muévete 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 ¿Y por qué los bebés lloran Martina? Porque la bebé llora cuando se pone triste Porque tiene a ver Y con él se pone triste cuando se va También los bebés se ponen tristes cuando las mamás se van Sí Cuando el bebé se cae Tiene que llorar Mmm Lloran ¿Verdad? Y quiero que le haga una jajita Para llorar Y oye Martina Y si yo lloro ¿Qué haces para que no llore? Muévete 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 Yo creo que el abrazo El abrazo este tan bonito Es lo que ha hecho que no llore ya Ay Muchísimas gracias por este abrazo Creo Que me ha venido muy bien para dejar de llorar Martina Por último Vas a tener que coger de esta habitación Cosas Que necesites para que tu bebé no llore Un biberón Un biberón ¿Y dónde tienes un biberón? Aquí A ver En la cocinita Un biberón Vale ¿Qué más? Ahí Déjalo calentándose ¿Qué más necesitas? Una manta ¿Una manta? Para que duerme Para que duerma Para mecer al bebé, ¿verdad? Sí ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a necesitar? No sé ¿Un peluche? Sí Venga Necesita ese peluche Ese peluche Ese peluche Para un bebé Está muy bien Porque es chiquitito Muy bien Muy bien Martina Muy bien Martina Choca A ver ahora A ver ahora Cómo le calmas Para que deje de llorar Pero si llora de verdad ¿Te has dado cuenta Que echa lágrimas? ¿Eh? Toma Toma Tocupete Ya Tuébete Tocupete Tocupete Muy bien Cántale Ay que le estás dando un bibi No llores No le grites Pobrecito No llores No está llorando ahora Uy que llora A lo mejor Me celé A ver Pon el tete Ahí Ahí Es súper chula ¿Verdad tu bebé? Mira está muy chula La caja Martina Porque la podemos utilizar Como asiento del coche Mira que guay ¿Ves? La podemos utilizar Pues para darle la comidita Para llevárnosla a algún sitio Ay mira Está llorando Pobrecita Ay quiere la casita más bonita Ay quiere la casita más bonita Anda mira como le pone el chupete a la hermanita Bueno la ha intentado Mira mía Muy bien cariño Que mía también quiere jugar con el bebé A ver como le das de comer Dale de comer A ver a ver como le das de comer Ay 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 que rico A ver así Toma ¿Vas a hacer de comer al bebé? A los ¿Si? Tenía mucho hambre A ver A ver si no llora Ay que rico Está súper bueno Ya no quiere comer más Pero mira ya no llora Eso es que tenía un poquito de hambre ¿Verdad? Como habéis visto Estos bebés llorones Son súper divertidos Molan un montón Eso sí Lloran bastante Entonces lo que vamos a hacer Como os comenté antes Es hacer un sorteo De tres bebés llorones Que mola muchísimo Y son el juguete estrella De estas navidades Simplemente O sea es súper sencillo Participar en el sorteo Simplemente tenéis que comentar abajo ¿Qué haríais vosotros Para calmar a un bebé llorón? Dejar en la cajita de información El link de Bebesllorones.es Donde allí podéis responder Unas preguntas Para llevaros vuestro certificado De pequeña Gran Mamá Y entrar en el sorteo De la pequeña Lady Allí también pues hay sorteos Así que Espero que os haya Encantado Que os haya hecho Mucha ilusión El sorteo Y nada pues eso En los comentarios No os olvidéis Participar en el sorteo Que es súper sencillito Y de verdad Es que es una monada Es que esto es El regalo estrella De estas navidades Buenos días Chuchupletillas ¿Qué tal estáis? Yo súper feliz Hoy Martina Hace tres años Y hace tres años Que fui mamá Por primera vez Y Madre mía Me recorren Unos sentimientos Cuchupletillas De felicidad Pero a la vez Tristeza Felicidad Porque mi niña Crece Pero un poco triste Por el hecho De que mi niña Se está haciendo mayor Ya cuando menos lo crea Mi niña será tan mayor Ay Así que Bueno Me he levantado Bastante tempranito Porque tengo que hacer Muchas cosas Para prepararlo Del cumple de Martina Porque luego vienen Nuestros amigos Familia Primos En fin Y voy a Inflar unos globitos Voy a Colocarle un lacito Aquí a la cocinita Y todo ese tipo de cosas Así que me voy a poner manos a la uva Un globo Y he despertado Pequeñita Ya estoy aquí Vaya rollo Porque se había Desflotado El globo De los tres años Fue lo bonito Que era Joder Es que Lo estaba inflando demasiado Tenía que haber esperado A lo mejor año Para hacer estas cosas Pero como Yonetan Está trabajando Y Vale Creo que ha quedado Un poquito Cutre El lazo Que he hecho Pero Yonetan Decía De envolverla Entera Y que la niña Quitase el papel Pero creo que va a ser Mucho más bonito Y mucho más visual Que cuando entre en la habitación Para darle la sorpresa Y que vea Y la cocinita Que la vea directamente ¿No? Y yo creo que sí Toma Marti ¿Qué tiene? 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 Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Vete a Marti Y luego te veo ¿Vale? Sí Bueno Cuchupletillas Ahora mientras que vemos La princesa Sofía ¿Verdad? Sí Que es lo que querías ver Vamos a hacer los tentempies Del cumpleaños Esta, esta Sí Eso Venga Estas bandejitas Que son De usar y tirar Super monas En rosa plateado Y aquí vamos a poner Pues los canapés Y esas cosas ¿Verdad Marti? Sí Y esto Que era poca la broma Para comer Para Aquí tiene el chorrito ¿Verdad Marti? Es mi puque Es mi chimera Bueno Martina Llegó el momento Que vamos a dar el regalo De cumpleaños Que tanto has deseado Desde hacía Meses Y meses Y meses ¿Qué crees que habremos Comprar? ¿Qué te habremos regalado? No verá nada Nada de nada ¿Tú crees que en tu habitación Estará la cocinita? Sí ¿O estará otra cosa? Espera que a papá No se agarra ¿Estará otra cosa? ¿Estará otra cosa? ¿O estará otra cosa? Sí Vale De momento va bien ¿Y qué cosa quieres que esté? Que Es cocinita Pobre No, no ves nada Venga, vente Vente con papá ¿Y cómo quieres que sea La cocinita Martina? Eh Rosado Rosado ¿Y qué más quieres que tenga la cocinita? Pues más grande Que sea más grande que la que tenías antes Una Dos Y tres La que quería ¿Sí? Espera que te voy a quitar papá este lacito Que de hecho mamá con todo el cariño del mundo Mira Martina Lo que hay aquí Un gorro de cocinera Hola, qué chulo Martina Mira que bien aquí Para hacer el guate Te queda genial Mira Esto es para sacar las cosas del horno Sí O de microondas O de microondas Por si quema mucho ¿Vale? Ahora, ¿qué quieres? Quiero un café ¿Café? ¿Estás suena? Sí Para la tarta Quiero un café Con más leche que café Que si no, luego no duermo Y estás preparando un café Martina Sí ¿Sí? Tiene 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 Mira Martina Escúchame Es que no has visto los cajones Pero mira En los cajones Si los abres Hay cuencos Platos Martín Si abres aquí Ábrelo Ábrelo Mira aquí tienes Tienes más comida Tienes ollas Claro Para que puedas cocinar las cosas Claro Ahora podemos calentar el queso Así Que quema Que quema Cuidado El queso se calienta en este Ese fuego lo apagamos Listo la pila también Y luego lo lavan los platos Anda mira Está haciendo ahí un sofrito de verduras y fruta Con queso Que rico Martina Así vamos a abrir el agua Martina En esta tarta En esta tarta Hay tres velas ¿Cuántos señores tienes? Un Una ¿Todos estos? Cumpleaños feliz Te deseamos Martín Un cumpleaños feliz Bien ¿Tienes que soplar tú? Bien Yo quiero un cachito de tarta Martina Yo también por favor ¿Sabes si esta tarta tiene gluten? No A ver ¿No la sabes o no tiene? No, no la tengo ¿Qué quieres? Sí, un cachito Muchas gracias ¿Puedes traer la cafetera? Para echarme un poquito de café Aquí la tengo Muy bien ¿Os sirvo? Por favor ¿Sí? Nosotros no vamos a comer una tarta ¿Vale? Esto es de una pintaza Sí, la verdad es que está súper rica Voy a ordenar esta cocina Porque Aquí ponete Pero me tengo Hola Sonidita Sonidita Dígame Caballero Un sándwich de queso Sí Tosto un pan Lo he hecho aquí Voy a tostar el otro Como está muy caliente el fuego Se tuesta rápido Está Tiene muy buena pinta Aprovechando el calor Pues dejo El queso Para que se tueste Ah Como quema Me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado Hola ¡Cumpleaños feliz! ¿Ves la cocina? Eso no tiene que chapa antes ¡Cualidades! Con los gordis Comiéndonos unas pizzas Estamos jugando a Party and go Shhh ¿Por qué? Tiene que chapa antes Del Enf Contigo Re으니까 Cuidado Tiene Full Tiene Om Tiene Stretch